¡Hola a todos! El día de hoy estamos en el capítulo número 56 de Dragon Ball Super, Kaioken Yupayda! En este capítulo vamos a estar viendo que Moro ha llegado a la Tierra con todo ese ejército y está listo para atacar. Por suerte, la patrulla galáctica literalmente se instaló en la Tierra con el comandante Yako y él reclutó por completo a todos los guerreros Zeta, de entre los cuales los que te podrían más llamar la atención serían Yamcha y Shaos. Pero, no subestimes principalmente al único que vemos pelear aquí, de ellos dos, es Yamcha y se le ve un crecimiento total comparado con la última vez que vinieron extraterrestres a la Tierra y fue derrotado, digamos los Sai-Bai Man. Vemos que tiene muy buen avance y no quiere solamente eso, va por más. Ahora, Krillin sigue teniendo su pelea pronosticada, recordemos que ya tiene este sujeto de la bandita con el cual tiene que pelear, pero lo más importante sería Picoro y Gohan. Picoro y Gohan pelean contra 7-1, el cual inmediatamente les roba los poderes. Ya tiene las copias de los dos, pero son los dos personajes más listos que están ahí en el momento, si no es que los más listos de todos, y estaban esperando que le robaran el poder, literalmente eso estaba esperando. Curiosamente, no empieza utilizando el poder de Moro 7-1 y eso es lo que termina literalmente echándolo a perder. Porque cuando él utiliza el poder de Picoro, Picoro ya sabía cómo rechazar sus ataques, cómo romperlos. Y en el caso de Gohan, Gohan fácilmente puede repeler la fuerza de Picoro. En el caso de Gohan, cuando está usando sus poderes, Picoro tiene contramedidas contra Gohan que él mismo preparó junto a Gohan. Así que todo estaba pronosticado, pero cuando éste cambia a Moro, bueno, en ese momento llega 17 y 18, los cuales no tienen Ki. Tienen energía infinita, por lo cual el poder de Moro no sirve para nada y acaban fácilmente con 7-1. Aquí vemos que la tierra está técnicamente en muy buenas manos porque no hay manera de que pierdan contra lo que es toda la paja. Incluso sabemos dónde están Goten y Trunks. Siguen haciendo de guardabosques. Curiosamente hay una parte en lo que es el manga de Dragon Ball Super, en el tomo número 8, donde salen hijos Cell Jr., que le tienen un miedo terrible a 17 y en cuanto ven la bandita de Ranger, no hay problema, nos vamos, está todo muy bien. Está muy interesante esa parte. Bueno, pero en ese momento sabemos que Moro dice, esta es una bola de inútiles, no pudieron superar ni siquiera mis más bajas expectativas. Lo sentimos, señor Moro. No hay problema, porque al final de cuentas no tendría valor si no fuera así. Es hora de que yo baje ahí. Todos están esperando que llegue Goku y Vegeta. Y si sabemos cómo funciona esto, Goku es el último que va a llegar. Así que el primero en llegar va a ser Vegeta. Vegeta lo vamos a ver que aún sigue en Yardrath aprendiendo su nueva técnica. Ahora, ¿cómo va a lograr llegar a la tierra? A muy a su pesar, estoy seguro que lo primero que va a hacer es, como va a aprender una técnica de muy alto rango dentro de los poderes de Yardrath, aprender la teletransportación va a ser como que pan comido para él. Eso le va a ayudar a regresar a la tierra y poder pelear contra Moro. Mientras tanto, vamos a estar viendo que Goku logró mover la nave espacial, porque sabemos que no es el mejor conduciendo. Y más si vieron en el anime el capítulo donde aprendió a conducir. Ahí se detiene en una luna pequeña para pedirle a unos marcianos en forma de calamar. Disculpa, ¿la tierra queda para allá o para allá? Está un poco perdido. Estoy seguro que va a llegar cuando se acerque lo suficiente para sentir el ki de los muchachos y llegar hasta allá. Así que me gustó bastante porque volvemos a ver a la mayoría peleando. Hay muchos que me imagino que en el siguiente capítulo van a tener su momento de gloria, principalmente Tenshinhan, Shaos, el maestro Roshi, porque va detrás de las chicas, obviamente. Así que se me hizo un muy buen capítulo porque le da continuidad a la historia, le da tiempo de pelear a los demás y se acercan los demás una vez que sepan que Moro está atacando. Así que, bueno, eso es todo. Recuerda que si te gustó, me gusta, me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.